Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Hasta venir a quedar En los brazos de tu hermana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Se sienta en mis piernas Y me invita a comer Ay, dígame y dígame Y yo les diré Cuántas criaturitas Se ha chupado usted ¿Cuántas? Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en pretensiones Te chuparé en mis piernas Ay, de esa linda, linda, linda O de dónde Para acá te mando, compadre ¿A qué? Ya sabes Ahora sí, maldita bruja ¿Qué te hizo? Ya te chupaste a tu hijo Ya te chupaste a tu hijo Ahora sí, maldita bruja y mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo Error de cálculo A tu marido el ombligo Y lo vas a hacer llorar Ay, mamá Me agarra la bruja Detrás del saguán Quiere que me ponga Mi traje de Adán Me agarra la bruja Me lleva a su cueva Me pega un sustote Con su traje de Eva Ay, dígame y dígame Y yo les diré ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado usted? No sé Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en pretensiones De chuparme a usted